Nooo, me tiro el Spartan Dale, tengo bolt, dale, tengo bolt Mente, wey Porque el pinchejo se está solo Mente, wey, entra ahí No, vale, vale Ay, 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 ay Surgid Un beso, es un golpe contra un escuato Un beso 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 La pregunta aquí es ¿Dónde está McQueen? Si se me hubiera llevado el lapang, hace un chingo de daño Pues yo ya, el que estaba enfrente de Dan, ya estaba un tiro El vato wey ¿Wolf? ¿Wolf está campeando? ¿No? Se faltan dos ¿La ganó? ¿Nos llevó a la luna? Como otra hija Qué chingada, ¿sí? Qué cuero ¿Y todos existen? ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Gracias!